A continuación, los centellas interpretan un tema encontrado en las páginas olvidadas de la historia de la música española. El toro y la luna es recuperado en nuestra permanente misión arqueológica. Con ustedes, la voz de oro de Toni López. La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río el torito se mete en el agua envistiéndole al ver que se ha ido y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que es bravío y de casta valiente abanicos de colores parecen sus patas La 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 la� La 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 Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Apanicos de colores parecen sus patas La luna sale esta noche con negra bata de cola Y un toro la está mirando entre la cara y la sombra Y en la cara del agua de río Donde duerme la luna lunera El torito de casta bravío La vigila como a un centinela Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores Yeah Parecen sus patas Y el torito que no se cree Y el torito que no se cree Y el torito que no se cree Y el toro Las estrellas y luceros lo어를 Deanchar Que se concretiza Hay palabras